Entonces, volvemos a la acción. Con 20.000 de antes, que si Pitágoras no era un inepto, son 380.000 fichas de bote. La vuelta cuesta 380.000 y Samani que está cortito, cortito. Con eso va para adelante con todo. No, raro. Hubiéramos visto hacer ese movimiento, 400.000. Raro, raro, raro. Dos ochos, Gimbel va a empujar. Va a empujar un poquito Gimbel. Todo, todo, ahí está. Ya sabíamos que Gimbel iba a empujar un poquito. Él con los pulpos ahí empuja y Samani... ¿Qué está diciendo? Estoy a puntito, a puntito. Sí, va para adelante, Samani. Está muy cerquita. Bueno, pues un 50%. Al 50% van... Good luck, gentlemen. Good luck. Harrison hasn't covered. Harrison has a pair of eights. And you're going to fold an ace or a ten. Ten has an ace of hearts. He'll have both of you. Harrison has an ace of ten. Bueno, pues vamos allá. Ases o 10 es para Samani y 8 es para Gimbel. Samani ganó una mano que se triplicó. Él le cayó un 8. Iba contra dos J y contra Dama. Y ahora miren ustedes por dónde, cómo es este negocio que ahora el 8 le cae a Gimbel y manda los pulpos al fondo del océano a Samani a ver cómo se salva de esta. Porque necesita una escalera ahí mágica que le salga 7 y un 9, cosas así. Porque si no, no tiene picas tampoco. Buah, 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 nada. Necesita una escalera por detrás. Un milagro, un milagro. Lo normal es que la cuarta carta ya certifique la defunción de este hombre. Pues ya les digo yo. Ya les digo yo. Con un 4. El bote se parte porque habría escalera en el centro que sería la jugada máxima. Y con un 9, Samani gana. Es una J, Gimbel que se lleva el bote, Samani en cuarta posición a la calle y contentísima la mujer de Barry Shulman porque va a rillar como poco tercero. Son 350.000 pavos más y más cerquita del título. Bueno, este es Harrison Gimbel, el Benjamín de la familia y de la familia del póker aquí porque tiene 10 y 9 añitos. Bueno, pues el que se aficionó a esto después de ver como Chris Moneymaker ganaba aquí esta Gimbel, ganaba las series mundiales. Eso fue en el año 2003 y ahí empezó a jugar al póker. Bueno, pues dice que tiene confianza y que cree que puede ser uno de los mejores. Bueno, pues vean ustedes las piezas que han estado aquí. Han visto solo alguno de ellos, a Barry Greenstein, a Dani Negreanu. Y a Fossilman, a Greg Raymond. Su objetivo es ganar, él tiene la motivación. Y a pesar de su temprana edad, con 19 añitos, también tiene experiencia en situaciones de juego, todas esas situaciones que él las ha vivido, esa experiencia la ha adquirido a través de internet. Siempre insisto lo mismo, jugadores veteranos que no han jugado en internet y que apenas juegan en internet, pues obviamente no pueden jugar el mismo número de manos jugando en presencial. Estos jovencitos que juegan en muchas mesas a la vez, muchas horas al día. Eso da una cantidad de situaciones de juego tremenda, que hace que cojan en muy poquito tiempo la experiencia que tiene gente con 63 años de night encima, como por ejemplo Barry Shulman. ¡Y con su AS4! ¡Va para allá! Leva anclas y sale del puerto. Sí, va a ver, este ve. Rayman que ve. Pues ahí está Koyak contra AS4. Vamos a ver si Shulman está aguantando, aguantando, aguantando ahí. Ha cogido una mano un poco decente y allá va. ¿Cuánto es el total? Creo que este es dos. Dos millones y medio. Dos, cinco, seis, cinco. ¡Hey, no es sobre todo! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¡Crees que es mucho más de sobre todo! ¡Dios, las manos no son incluso sobre todo! ¡No hay problema, dice la mujer de Barry Shulman! ¡Hombre, pues sí, hay un problemita, hay un problemita! Como cae con una pica, la cosa se pone malita, malita, malita. Bueno, el cuatro, que no cambia mucho la cosa, porque Barry Shulman lleva ganando la mano. Eso sí, el hecho de que haya salido esa carta le quita una más a una posibilidad a Rayman. Pero daba igual que cayera un cuatro, que cayera un seis. Mientras no fuera pica. Rey o Jota. Una daba también hubiera sido mala para Shulman. Lo miraba de escalera a dos puntas a Rayman. La última es... La dama, ahí no vale nada. Pues se ha doblado, Shulman. Él ni se inmuta, y la mujer y la hija enloquecidas. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Qué despegue! ¡Feliz! son Gimbel y Tyler Rayman están deseando que este hombre salga afuera y verse ellos en el mano a mano final, Tyler Rayman está llevando el torneo muy bien, muy bien, muy bien, pero cuidado con Gimbel que tiene un puntillo más de agresividad que Tyler Rayman y en el mano a mano, eso puede ser definitivo, vamos a ver cómo llegan en fichas ahí, Schumann es el que está más apurado en el sentido de ciegas grandes que le quedan, es decir, que en manos que puede jugar antes de quedarse sin fichas, básicamente esa estadística lo que nos indica es eso, no, Schumann que está buscando otra mano fuerte para intentarse doblar, un as con algo, una pareja, un par de figuras, Rayman con 9-7 completa y Gimbel con dama 7, a ver pues los dos tienen escalera, dos puntas, 4, 5, 6, 7 lo va mandando Gimbel con esa dama Gimbel que pone 250.000 los dos van buscando lo mismo los dos menos mal que ha caído un 4 porque si cae un 8 entonces sí que la cosa se le había complicado bastante, bastante, bastante a Gimbel porque Rayman hubiera cogido un puntito por encima de la escalera ¡hula! pues ahí está ahí está vaya problema ahora que tiene Harrison Gimbel yo creo que le va a salvar el hecho de que haya carta doblada y el trébole porque Rayman ha puesto 680.000 ven ustedes que Gimbel tiene 4, 5, 6, 7, 8 y Rayman tiene 5, 6, 7, 8, 9 mira, se ha quedado el quiero solamente sí, escalera pero un poquito por encima pero un poquito por encima menos mal que se dobló carta y que apareció ahí